Hola mis TheWires, ¿qué tal? Hoy es un vídeo muy especial, no es un vídeo normal porque es el inicio de los nuevos vídeos de Room Decor que, si os digo la verdad, es una idea que empezó hace un año y que por circunstancias no he podido poner manos a la obra hasta ahora y estoy muy, 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 muy emocionada ya sabéis que yo me alimento de retos y esto es adrenalina en vena la idea parte de la base de que cuando yo empecé con los vídeos de decoración sí que había un punto real en ellos porque me acababa de mudar, me independicé visteis todo ese proceso conmigo y poco a poco iba decorando mi casa pero llegaba un punto en el que yo sentía la necesidad de seguir haciendo este tipo de vídeos porque os gustaban y a mí también me gustaba mucho hacerlos pero yo no tenía esa parte de realismo de ir a decorar mi casa o de pensar en global en una estancia así que la idea es ir a casa de amigos, ir a casa de gente que necesitase un cambio radical en alguna habitación y cambiar una habitación entera de arriba a abajo si os parece vamos a ver a Anne, ya la conocéis de otros vídeos pero vamos a ver su habitación que es lo que yo llamo un lienzo en blanco ¡Gracias! 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 La idea que tienes de aquí me gusta es de casa es muy buena luego esta camisita de aquí que a Anne no le gusta nada quizás la podríamos pintar o hacer algo con el simbolet más adelante y tu jarrón, tu tesoro exacto, aquí vamos a ver las flores que le digo que quiero que sean secas podemos hacer una lámpara llena de flores secas vale pues yo creo que tenemos una idea general de lo que te gusta, el estilo que queremos vamos a ver tiendas y a ver que encontramos vamos a ver 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 os digo que normalmente utilizo listones sueltos para hacer este tipo de cosas pero que hablando con el señor me dijo que salía más a cuenta a comprar estos tablones y él me los cortaba gratis en los listones y eran 10 listones de 10 cm de ancho y te conseguimos un cabecero de 1 metro y en total nos ha salido el cabecero por unos 28 euros más luego unos cuantos tornillos y lo que es el barniz pero igualmente nos va a salir el cabecero por menos de 50 euros alrededor de unos 40 ya tenemos aquí el cabecero de anem pues ya tenemos aquí todos los listones de madera, son de 1,80 de largo, esto dependerá de vuestra cama, la cama de anemide 1,80 así que lo vamos a hacer más o menos ajustado y después miden 10 cm de ancho y 18 mm de grosor así que como os decía con 10 listones conseguimos un cabecero de 1 metro y lo voy a pintar entre comillas con cera para madera este es un color bronce que tiene un poquito un tono metalizado y simplemente hay que aplicarlo con un trapo es mi método favorito para la madera porque encuentro que es mucho más limpio para hacer en casa que aplicar barniz con una brocha se aplica como un trapo como si fuera el betún de los zapatos y además seca súper súper rápido y no es tóxico, no hay que abrir la ventana, todas esas cosas pero bueno, podéis utilizar vuestro método favorito, pintarlo, lo que queráis por cierto, según el estado de la madera que vayas a utilizar es importante lijarlo antes yo no lo he hecho porque está bastante bien y luego lo lijaré pero si lo vais a pintar por ejemplo de un color sólido es importante lijar antes importante, no os dejéis los bordes porque es posible que se vean y aquí veis el resultado de la primera aplicación de cera que si os digo la verdad me decepciono bastante porque encuentro que es un color demasiado apagado como mate, no sé, no me gusta nada pero bueno, ahora lo vamos a arreglar primero le di un efecto envejecido con la lijadora así un poco como intentando crear golpes, rayaduras para que tenga este aspecto vintage y después también le podéis dar golpes con un martillo lo que queráis para que se quede la madera un poquito machacada y tenga este efecto antiguo y bueno, mientras iba lijando cada vez me iba gustando menos el color porque iba cogiendo un tono rojizo muy raro así que decidí aplicarle una capa de cera de otro color este es un roble oscuro y si veis le da un tono muchísimo más cálido, más bonito es translúcida, la otra cera era un poco más opaca y no sé, había cogido un tono muy raro aquí veis comparado la izquierda y la derecha la aplicación de la segunda capa de cera y sin aplicar y me parece que queda muchísimo, muchísimo más bonito más cálido y en definitiva creo que a Anne le va a gustar mucho más aquí veis comparadas las tres fases la de la izquierda hace el resultado final la del centro es simplemente lijado y la otra es sin lijar con la primera capa de cera y ahora la vamos a decorar y como Anne dice que Bilbao es la capital del mundo vamos a hacer algo que le hace mucha ilusión vamos a pintarle el skyline de Bilbao y bueno para esto simplemente lo que he hecho es dibujar un boceto en un papel y luego copiarlo con pintura acrílica a mano alzada con el pincel evidentemente si no sabéis dibujar o no os gusta lo que sea podéis aplicar plantillas, podéis pegar vinilos podéis hacer dibujos más sencillos como no sé, letras, palabras podéis imprimir cualquier diseño que os guste utilizar papel de calco, transferirlo a la madera y así pintarlo más fácil como veis yo estoy haciendo a mano alzada porque al final es todo relativamente geométrico y es un dibujo relativamente sencillo aquí os diría que lo más importante son los pinceles que utilicéis os recomiendo de pelo sintético un poco firmes y muy finos porque al final siempre por muy fino que sea el pincel la línea se hace bastante ancha ya lo tenemos listo ahora vamos a ensamblarlo todo y para ello vamos a utilizar dos listones verticales como veis aquí me hicieron un agujero no pasante en la tienda esto va a ser para colgarlo en la pared y lo que tenemos que hacer es como veis colocar este listón vertical de esta manera y lo vamos a atornillar a la parte trasera de nuestros listones os prometo que no es tan complicado como pueda parecer tenéis que hacer un agujero con una broca fina y después pasar un tornillo con el atornillador y bueno repetir esto muchas muchas veces hasta que nos quede todo bien sólido como veis mi taladro tiene las dos funciones de taladro y de atornillador voy cambiando la broca y aquí veis de nuevo el proceso hacemos un agujero con el taladro con una broca fina y después pasamos un tornillo con el atornillador que no debe ser más largo obviamente que los listones para que no traspase y ahora vamos a colocar estas pletinas metálicas en el agujero no pasante que nos han hecho en la tienda las atornillamos y esto nos va a servir para colgar el cabecero a la pared que lo vamos a colgar igual que si fuera un cuadro lo que pasa que nos va a quedar pegado la escarpia de la pared va a entrar dentro de este agujero no pasante y así no quedará levantado como suelen quedar los cuadros normalmente que llevan una hembrilla o sea que esta pletina metálica es de donde se va a colgar nuestro cabecero en la pared los cojines son de H&M por cierto ya veis el cambio todavía le queda mucho trabajo a esta habitación pero de entrada creo que es un cambio muy favorecedor ¿estás nerviosa? primera parte ¿qué? ven ven hola chaval ¿te gusta? me encanta un aplauso escar y miras amames la madera me encanta la madera ¿no? ¿a que es chulo? he cambiado sobre la marcha el color me encanta gracias Silvi mano alzada si a mano alzada con un pincel ponte a decorar casas y deja en youtube jajaja mira es muy heavy esto ¿eh? el one hem está perfecto la galla las torres es aquí bueno chicos ¿qué os ha parecido? necesito por favor si os ha gustado que le deis muchísimo amor a este vídeo muchos likes muchos comentarios que me digáis lo que queréis ver en próximos vídeos la habitación de Anne todavía le faltan unas cuantas cosas ya habéis visto un poco la idea que teníamos pero todavía vamos a seguir trabajando en ella en próximos vídeos y luego saltaremos a la habitación de otra persona la idea también de este proyecto es que dentro de no mucho pueda sortear y pueda ir a casa de alguno de vosotros a hacer un cambio radical de habitación espero que os guste mucho que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo y bueno os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!